Entonces, continuamos con la doctora Alicia Morales Reyes, es egresada del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de la Maestría, tiene también doctorado, es nivel uno en el Sistema Nacional de Investigadores y su conferencia, y trabaja obviamente en el INAOE, y su conferencia plenaria es Arreglo de Procesadores Flexibles para la Aceleración de Algoritmos Evolutivos, doctora Alicia Morales. Gracias. Buenas tardes a todos, y antes que nada también agradecer al Comité Organizador Local los esfuerzos que han hecho para realizar este seminario. Bueno, voy a empezar, es la última plática, entonces espero hacerla un poquito también en tiempo, porque ya estamos cansados de todo el día. Y un poquito siguiendo la pregunta de alguno de sus compañeros, en esta parte de si es posible paralelizar algoritmos evolutivos, pues voy a ir sobre eso en ese sentido. Yo tengo un background, estudié ingeniería electrónica en la UNAM, y después hice maestría en ciencias computacionales, entonces tengo un poquito ese traslape de áreas, y mantuve un poquito en el doctorado también trabajar sobre la parte de diseño de arquitecturas hardware y cómputo evolutivo. Entonces, voy a hablarles de ese traslape de áreas de lo que hemos hecho ahí en el INAOE. Bueno, el contenido, la primera parte es, también está dividida en dos partes, la primera parte es platicarles de la parte algorítmica, de algunos, bueno, una introducción a esquemas paralelos de algoritmos evolutivos, y después cuál fue la técnica seleccionada pensando en la aceleración de estos algoritmos, y después les voy a platicar a grosso modo lo que hicimos, el diseño de la arquitectura hardware para poder acelerar la técnica evolutiva, en específico utilizando, aquí no está, pero utilizamos FPGAs. Ayer en el tutorial que impartí, platiqué con algunos chicos de la audiencia, eran de ingeniería electrónica, entonces platicamos un poquito también sobre esta parte del uso de estos dispositivos para hacer diseño de arquitecturas hardware. La intro, bueno, esto es un poquito para ponerlos en contexto, en cuanto a por qué necesitamos acelerar algoritmos evolutivos, hay ciertos, hay aplicaciones o hay dominios donde los problemas tienen restricciones de tiempo. Ayer también platicaba un poquito de este problema, que al final es un problema de optimización, estamos buscando parámetros de navegación utilizando tecnología GPS, que es más barata y nos puede proporcionar los datos de navegación necesarios para algún tipo de vehículo. Entonces, este problema, por ejemplo, tiene restricciones de tiempo, le llaman restricciones de tiempo real o restricciones de tiempo. En este caso, por ejemplo, la limitante de tiempo es el tiempo de traqueo de las señales de un GPS, que en la tecnología que utilizamos en ese entonces fue parte de mis estudios doctorales, pues es de 0.1 segundos. Esas son nuestras restricciones de tiempo y en ese tiempo necesitamos que una técnica de búsqueda encuentre la solución a nuestro problema. Encuentre la solución a nuestro problema. Entonces, este es un caso de estudio, un problema que llamamos también del mundo real. Y en este sentido, existen también problemas difíciles, que llamamos difíciles de optimización, que presentan espacios de búsqueda también complicados, y donde es posible también que la paralelización nos permita, bueno, ya sea una aceleración, y la otra parte, de hecho, esas dos partes quisiera que las mantuvieran en mente, cuando pensamos en paralelizar, lo asociamos inmediatamente con el aceleramiento, procesar más rápido, cumplir con restricciones de tiempo. Pero también, en cómputo evolutivo y en estas técnicas de búsqueda, el paralelizar a nivel algorítmico nos permite realizar la búsqueda de diferente forma. Y es un poquito lo que vamos a ver, y en la primera parte es lo que mostramos, cómo se comporta un algoritmo paralelo en comparación de un algoritmo evolutivo serial, que vamos a ir viendo un poquito. Ya les platicaron varios colegas, el doctor Efren, de esta parte de en dónde se inspira el cómputo evolutivo, es la teoría de Darwin la que toma como principio, y bueno, no me detendré mucho, de hecho, este estaba comparando hace rato, el doctor Efren se los platicó con imágenes muy bonitas de caballos, yo se los pongo con ceros y unos, no se ve muy bonito, pero es la misma idea. Entonces, nos vamos rápidamente en esta parte, y hablando en específico de algoritmos evolutivos. Estas técnicas trabajan con un conjunto de soluciones, un conjunto de soluciones que normalmente se inicializan de manera aleatoria, también se pueden inicializar con conocimiento previo del entorno, del dominio del problema, y bueno, en este caso tenemos cadenas de vectores de ceros y unos. Si recordarán, en la plática de la mañana, se habló de procesos de selección, de operadores de recombinación, de mutación, y bueno, este ciclo se cierra con un reemplazo de las soluciones generadas, a partir de esta población, generamos nuevas soluciones, y tenemos criterios de reemplazo. Entonces, nuestro ciclo es de alguna forma sencillo de entender, haciendo la analogía con la parte de selección natural biológica. Y de ahí podemos ver que hay diferentes ejemplos, hay diferentes ejemplos tanto en la naturaleza como en nuestras actividades cotidianas, en donde apreciamos este concepto de paralelismo. Y para que nos sirven en estos contextos, pues lo que estamos buscando es hacer más eficientes las actividades. ¿Qué pasaría aquí si solo tuviéramos un carril para vehículos, o una sola caja para cobrarnos en los supers? Y bueno, en la naturaleza también se encuentran ejemplos de paralelización, en la que organismos de una misma especie trabajan de cierta forma colaborativa con un mismo objetivo. Entonces, siguiendo este principio, es que surgen... La primera aproximación es trabajar los algoritmos evolutivos de manera secuencial. Ahorita estamos viendo a detalle de qué se trata eso. Y después, bueno, surge esta idea de por qué no podemos paralelizarlos. Y como les comentaba hace rato, el concepto de paralelizar la idea principal es encontrar nuevas rutas para resolver un problema. En el caso de técnicas de búsqueda o de algoritmos evolutivos, esto nos va a permitir hacer una búsqueda simultánea en diferentes regiones del espacio de búsqueda. También nos permite, pensando en que los algoritmos evolutivos trabajan con conjuntos de soluciones, pues explorar diferentes esquemas de estos conjuntos de soluciones que pueden ser con características homogéneas o heterogéneas. Bueno, y como les... También la primera idea cuando hablamos de paralelismo, pues es acelerar. En nuestro caso, pues es acelerar la búsqueda de estas técnicas y mejorar los tiempos de la convergencia y los tiempos de procesamiento. Y es ahí donde entra la parte de arquitecturas hardware. Hay una taxonomía general de algoritmos evolutivos que los divide por el grueso de la población en grano grueso y grano fino. Entonces, y en esto consiste un poquito la diferencia, o el cómo asociamos. El primero, esta forma de población, esta topología de población, se llama Panmixia, es una organización en Panmixia. Los algoritmos evolutivos secuenciales trabajan con este tipo de esquema de población y la idea principal es que, bueno, tenemos a todos los individuos, los lanzamos en un solo conjunto y todos pueden interactuar con todos. Estas operaciones de selección cruza-mutación pueden realizarse o ocurren entre todos los individuos. Es posible que ocurren entre todos los individuos de la población. Pero, ¿qué ocurre si estructuramos un poquito? Podemos crear subconjuntos de esta población y entonces pensar, por ejemplo, que una unidad de procesamiento ejecuta o evalúa los individuos que están agrupados en esta subpoblación. Y así un número de subpoblaciones. Pero lo que queremos es que estas subpoblaciones no trabajen o no busquen de manera aislada. Entonces, tenemos que crear algún tipo de mecanismo que permita la interacción entre subpoblaciones y esto puede ser vía migración. La migración también es otro fenómeno natural que observamos tanto en especies animales como en la especie humana. La migración ocurre siempre en sus poblaciones y también sirve para llevar diversidad entre estas poblaciones y a ir mejorando la calidad de las soluciones en ellas. Un concepto aún más, el que es el de grano fino, que es el que llevamos nosotros finalmente a la arquitectura hardware, pues es utilizar este tipo de poblaciones. Aquí también se llaman utilizar una topología o una población descentralizada y normalmente se hace uso de algún tipo de estructura que nos permita, digamoslo así, sostener a la población. Lo que tenemos aquí es un arreglo como una malla. Y la idea aquí, y por eso se llama de grano fino, es que ubicamos solamente un individuo en cada cruce de malla. Entonces, vamos a tener elementos procesadores que se encarguen solamente de procesar, bueno, que se encarguen de procesar a un individuo y que solamente interactúen con individuos que se encuentran ubicados de manera local. Esto permite, desde el punto de vista de diseño de arquitecturas hardware, simplificar un poquito la parte del control que necesitamos para generar todo este mecanismo que requiere el algoritmo evolutivo. Y bueno, a la vez, al estructurar algorítmicamente la población de esta forma, nuestro algoritmo evolutivo va a buscar de diferente forma. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, como les comentaba, este comportamiento al descentralizar a la población y al definir una malla para que los individuos interactúen entre sí, pues nos permite un concepto además de que es la dimensión de esta malla. Podemos tener un arreglo lineal o podemos tener un arreglo en dos dimensiones o incluso pensar en una tercera dimensión. Estos, el que ejecutemos, un algoritmo evolutivo en topologías diferentes, nos va a permitir diferentes niveles de, vamos a dejarlo en estos momentos, de explotación y exploración de nuestro espacio de búsqueda. Nosotros, durante nuestro tiempo de búsqueda, necesitamos explorar y explotar el espacio. ¿Qué queremos decir con explotar? Esa cuestión de tener soluciones que puedan explorar regiones simultáneamente, pero también regiones diversas, de nuestro espacio de búsqueda. Explotar, pues es que una vez que a lo mejor un número de soluciones se concentra en alguna solución que podría ser el óptimo global, pues que vaya jalando el resto de las soluciones y así, bueno, converga a la solución de nuestro problema. Entonces, nosotros, desde el punto de vista topológico y al también considerar esta cuestión de la dimensión, la vamos mapeando desde el punto de vista algorítmico y, bueno, el objetivo final es llevarlo a la arquitectura hardware para hacer la aceleración en cuanto a procesamiento. Bueno, esto es un poquito de lo mismo. Aquí les voy a... Esta ya es la parte de validación a nivel algorítmico. Si pueden, vayan separando las ideas un poquito. Primero hicimos la parte de validación algorítmica con un conjunto de funciones prueba, algunas consideradas del mundo real, con ciertas, bueno, con sus parámetros de configuración, etc. Y aquí está un poquito la parte del marco experimental. Utilizamos una población, este número suena curioso, pero es el mismo número de individuos que podemos tener en un arreglo lineal, en dos dimensiones y en tres dimensiones, sin tener que hacer algún ajuste. Entonces, se pensó hacerlo así. Y, bueno, el tener, el hacer la prueba, ¿no?, utilizando diferentes dimensiones, a ver cómo se comportaba nuestro algoritmo evolutivo, en específico un algoritmo genético. Y aquí hay, bueno, algunas más parámetros de configuración. Normalmente, cuando hacemos una verificación de estos algoritmos con un benchmark, con un conjunto de problemas prueba, necesitamos validar esos resultados vía análisis estadísticos. Normalmente, lo que, siendo procesos no deterministas, necesitamos hacer un número de corridas suficiente y validar que nuestro algoritmo se comporta de manera constante y de la misma forma. Entonces, hay dos métricas que se miden. Aquí son puros números, como podrán ver, pero el número de arriba se refiere al número de generaciones, que es una de las métricas de desempeño. Cada uno de los ciclos que hacemos en cuanto a seleccionar, seleccionar, recombinar, mutar. Y, bueno, hacemos el reemplazo. Ese ciclo se llama una generación y una de las métricas de desempeño es el número de generaciones. Otra, que también es importante, es de ese número de experimentos que tenemos que hacer para verificar la validez de nuestra propuesta, es cuántos experimentos de esos fueron exitosos, cuántos experimentos convergieron a la solución de nuestros problemas. Y aquí, en el encabezado de esta tabla, pueden ver a qué corresponden, a qué tipo de arreglo corresponden, si es lineal, si es en dos dimensiones, si es en tres dimensiones. Y también implementamos algún experimento extra para ver qué ocurría, que eso aún no lo tenemos en la arquitectura hardware, pero la idea es poder jugar en tiempo de búsqueda con la topología de la población. Si se fijan, los resultados, los cuadros verdes son los que indican los mejores resultados por función. Y, bueno, sí, es curioso, pero el estar moviéndonos entre topologías de población en tiempo de búsqueda es el que observa, el que presenta el mejor desempeño. Entonces, me parece que hay otra tabla. Sí, esto es otro conjunto de resultados con los mismos criterios y también nos estamos moviendo como entre el arreglo de tres dimensiones y el estar moviéndonos o cambiando la topología de la población cada cierto número de generaciones. De alguna forma, bueno, con estas pruebas sobre estos problemas, lo que logramos validar es que, bueno, sí, la primera es que la topología de la población, pensando en una aproximación paralela de una técnica evolutiva, el hacer una modificación de la topología nos permite hacer una búsqueda de forma distinta y nos permite, y bueno, nos permite, nos arroja resultados en cuanto a desempeño algorítmico, a nivel algorítmico, bastante buenos. Esto es importante y les comento que no lo hemos llevado, no lo hemos aterrizado todavía en la arquitectura hardware. Hasta el momento lo que tenemos es la implementación de un arreglo en dos dimensiones y un arreglo en tres dimensiones y se está resolviendo la parte de cómo poder hacer el movimiento de topología pues en tiempo de búsqueda. Y bueno, esto es otra cuestión importante, no se necesita un costo computacional extra, lo único que estamos haciendo es de tener una población que procesemos de manera secuencial, la estamos descentralizando, estamos utilizando una estructura detrás, una topología de malla para poder ubicar a los individuos y bueno, y esto a nivel algorítmico nos permite también un cierto comportamiento. me muevo rápidamente a la parte del diseño de arquitecturas hardware, a lo mejor aquí los que vienen o que están estudiando ingeniería electrónica han tenido ya contacto con estos dispositivos o con plataformas de cómputo para aceleración, están los FPGAs, los GPUs que han estado en boom, se ha desarrollado mucho trabajo utilizando GPUs, FPGAs, de hecho hay mucho, al principio hubo mucha polémica entre para qué servían más los FPGAs si ya existían los GPUs, que sí, pues la arquitectura permite aceleraciones muy importantes en muchas tareas de cómputo científico, pero nosotros lo que siempre comentamos es que va a depender mucho del problema que ustedes quieran resolver. Al final, los FPGAs son plataformas, son dispositivos electrónicos que tienen ciertos recursos, un número de recursos y que nosotros podemos utilizar, que nosotros podemos diseñar ad hoc a lo que queramos resolver. En este caso, por ejemplo, pues es la implementación de ese arreglo de procesadores que van a resolver o que van a ejecutar un algoritmo evolutivo. Y bueno, por otro lado, los GPUs son arquitecturas que están definidas, tienen los recursos, la arquitectura está definida y lo que vamos a hacer es adaptar nuestro algoritmo a esa arquitectura. mientras que en el FPGA pues es más libre. Entonces, va a depender mucho de lo que quieran hacer. Y bueno, están los CPUs, lo que nosotros tenemos acceso diariamente, lo que utilizamos diariamente, que son los CPUs que actualmente también permiten cierto nivel de paralelización, son multinúcleos, multinúcleo, perdón, entonces ya también permiten un cierto nivel de paralelización. En general, en el estado de arte se ha hecho, se ha tratado de llevar, pero la mayoría de los trabajos lo que hacen es exportar o llevar un algoritmo evolutivo o algoritmos genéticos seriales a una arquitectura hardware utilizando FPGAs. Hay poco trabajo, nosotros encontramos solamente un trabajo que lleva a un algoritmo de grano fino o utilizando esta estructura de malla a una FPGA y de cualquier forma en cada cruce no tiene un individuo sino una población, un conjunto de soluciones, entonces también su comportamiento es un poquito, es distinto. Lo que se hizo aquí ya en la parte de cómo diseñamos esta arquitectura, cómo diseñamos este arreglo de procesadores, pues es pensar en una estrategia de segmentación. Lo que queremos es que se conserve esta topología y es decir, la interconexión entre los elementos procesadores la queremos mantener cuando la llevemos al FPGA, entonces lo que necesitamos es como una estrategia de segmentación de la población. Normalmente, si pensamos en tener, falta un diagramita, pero lo que vamos a tener por cada cruce, por cada punto de cruce y si lo comento, es un elemento procesador, pero normalmente el FPGA está limitado, entonces el número de elementos procesadores que queramos mapear a un FPGA va a consumir recursos, va a consumir energía obviamente y bueno, se vuelve un poquito más complejo. Siempre con FPGA se tiene que decidir sobre un trade-off, si vas a guardar, si vas a utilizar muchos recursos, a lo mejor sí, tu arreglo puede ser más grande porque vas a poder mapear un número mayor de elementos procesadores o bien sacrificas un poquito la velocidad que logres, la aceleración que logres y utilizas un número de elementos procesadores más pequeño, pero va a estar comprometido, sobre todo si hablamos de poblaciones grandes, de conjuntos de poblaciones grandes y dado que cada elemento procesador va a estar lidiando solamente con un individuo de nuestra población. Y bueno, esto tiene un poquito la arquitectura que se diseñó, tiene esta propiedad de escalabilidad, es decir, que nosotros lo que hicimos es que podemos variar el número de individuos que se van a estar procesando por elemento, pero vamos a mantener esta topología, es que esta zona a lo mejor un poquito contradictorio, porque vamos a mantener la topología, es decir, a nivel algorítmico va a haber un solo individuo interactuando de manera local con el resto, pero a nivel arquitectural lo que necesitamos es poder tener menos elementos procesadores o poder jugar un poquito, poder meter más soluciones para los problemas que queramos atacar y jugar un poquito con este trade-off de número de procesadores, número de individuos y dependiendo de las restricciones a lo mejor de aceleración que queramos. Es un poquito esto de lo que les estaba platicando. Entonces, lo que se hizo fue, este es uno de las principales aportaciones que se hicieron en este trabajo, que fue esta estrategia de segmentación, el hecho de poder tener, por ejemplo, de poder configurar en el FPGA un arreglo de cuatro procesadores con 16 individuos en cada elemento procesador, que van a, que van a, que bueno, en total son 64 individuos que estarían evolucionando en una conexión de malla como la de la slide anterior. O bien, también podemos crecer eso y reducir el número de individuos que estén procesando, esto sería un arreglo que ejecute más rápido la técnica evolutiva y lo que sería es tener un arreglo de procesadores de 16, 4x4, 16 elementos procesadores con cuatro individuos, perdón, en cada elemento procesador y, bueno, este arreglo, por ejemplo, sería un poquito más rápido que este. Después, la siguiente etapa fue cómo llevamos esto y también pensando en cómo hacemos esa misma estrategia de segmentación para mantener una interconexión entre elementos procesadores en tres dimensiones. Y, bueno, lo que se decidió es que cada elemento procesador lleva una o ejecuta una de las capas de nuestro arreglo cúbico y, bueno, de esa forma es que se van a mapear los individuos a los elementos procesadores manteniendo esta forma de conexión. En ambos casos, bueno, aquí hay un poquito más de detalle de cómo se llevó, cómo se pensó, cómo están mapeados los números de cada individuo o cada individuo, perdón, en los elementos procesadores de tal forma que al hacer este intercambio de información y hacer las operaciones de los algoritmos evolutivos, la parte de selección cruza-mutación, se lleve a cabo, se emule pues esta conexión cúbica. Entonces, son las dos las dos las dos los dos arreglos que hasta ahorita llevamos, falta hacer para poder lograr esta parte de jugar en tiempo de búsqueda con la topología, cambiar, que al final fue en la parte algorítmica el esquema que dio mejores resultados, cómo podemos hacer esta, al final sería una reconfiguración dinámica, en los FPGAs es posible hacer una reconfiguración dinámica en tiempo de ejecución, entonces podría ser que cada número de generaciones se ejecute esa reconfiguración dinámica y cambie el esquema de conexión entre los elementos procesadores. Esa podría ser una, pero bueno, no sabemos qué tiempo consuma, a lo mejor siempre evitar incrementar el número de conexiones o pensando en diseño arquitectural pues es como que buscar la forma más económica de hacer el mismo tipo de procesamiento. Este es el interior de cada uno de esos elementos procesadores, tenemos dos bancos de registros que es donde se van a guardar las soluciones actuales, una vez que cada uno de los individuos en un elemento procesador evoluciona, se van a ir almacenando de forma temporal y bueno, está el bloque obviamente de las operaciones genéticas que sería la selección cruza-mutación, uno de los elementos que son muy importantes en estas técnicas pues es el factor aleatorio y lo que necesitamos es también tener generadores de números aleatorios integrados en cada elemento procesador y bueno, aquí algún contador para llevar la cuenta de los individuos que están evolucionando localmente. Este sería como una vista a grosso modo del interior del módulo de operaciones genéticas, aquí hablamos del proceso de selección, ya no entré en detalle en qué tipo de selección estamos haciendo, después sería la cruza, mutación, evaluación de la función objetivo, normalmente lo que pasa en las técnicas evolutivas es que la función objetivo es el cuello de botella, si recuerdan el primer problema que les comenté de GPS, no sé si recuerdan la ecuación enorme que tenían hasta arriba, entonces, esa ecuación suele ser el cuello de botella en cuanto a evaluación de estos algoritmos. Me voy a brincar un poquito para ver los resultados, rapidísimo, probamos con varios problemas de tipo combinatorio, también algunos problemas del dominio real y bueno, utilizamos una, esta, no, todavía no estamos aquí, la parte de la, para compararnos en cuanto a tiempo de procesamiento, utilizamos estas dos plataformas de procesamiento, un CPU normal, un i3, bastante lento, y un procesador ARM, en ambos hicimos las pruebas ejecutando el algoritmo evolutivo y bueno, en general estos fueron los resultados, en cuanto a tiempo de ejecución, si pueden poner atención en esta parte, esto es lo que se logró en la plataforma, en el CPU normal, es una diferencia significativa, no es, no es a lo mejor completamente justa porque estamos programando el algoritmo evolutivo en MATLAB que está muy arriba, necesitaríamos a lo mejor programar a un nivel más bajo los problemas y a lo mejor esta diferencia se reduciría. Entonces, en general sí se logra una aceleración para, logramos una aceleración ejecutando los algoritmos evolutivos en un FPGA y bueno, estas serían las conclusiones. La parte de la, se planteó en esta arquitectura una estrategia de segmentación utilizando poblaciones descentralizadas y bueno, la idea siempre cuando hacemos un diseño arquitectural pues es la reducción del uso de recursos de hardware, claro, a un costo el procesamiento va a ser más lento pero también bueno, y aquí está lo contrario, siempre buscamos ese trade-off que va a depender mucho obviamente del problema que estén resolviendo y de las restricciones de tiempo que tengan. Y bueno, esta parte, que el objetivo principal es que mantengamos la forma de evolucionar en el esquema algorítmico al llevarlo a la arquitectura hardware, mantener esta conexión para que los resultados sean congruentes y eso sería todo. Muchas gracias doctora Alicia Morales. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, hay una pregunta del público. Hola, buenas tardes. A mí no me quedó clara una parte de la comparación entre los CPUs contra el FPGA. ¿Qué algoritmo utilizaron, bueno, qué metodología de paralelización utilizaron en los CPUs? No, 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 la parte del diseño arquitectural la hicimos para un FPGA. Ese es el dispositivo que utilizamos. Esa fue como una intro presentándolo, si no fui muy clara, presentando distintas plataformas que nos permiten aceleración en general. Y las diferencias entre ellas un poquito, que el FPGA es un dispositivo que tú haces tu diseño de arquitectura y lo mapeas a un FPGA. Entonces, puedes hacer el diseño tan detallado como quieras, dependiendo de lo que estés buscando, si reducir el consumo de recursos o bien potencia, consumo de potencia es otra de las métricas que se busca optimizar, etcétera. Y bueno, la diferencia con una arquitectura de un GPU y el CPU que a la fecha los CPUs a los que tenemos acceso tienen varios núcleos que también nos permiten un cierto nivel de paralelización. Pero el diseño arquitectural y la parte de aceleración de la técnica evolutiva se hizo en un FPGA. Ah, ya, muy bien. Completamente, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? También mi pregunta va en el sentido de, por ejemplo, qué características tenían los individuos iniciales para poder ser reemplazados por otros nuevos. Es decir, por ejemplo, sí entendí más o menos el proceso, ¿no? El proceso de que creas una interacción entre individuos y luego ya aplicas el algoritmo genético, generas un nuevo individuo y que en teoría va a reemplazar a parte de la población por nuevos individuos. ¿Qué características deberían de tener estos individuos? O ahora sí, muy en general, la aplicación o a qué aplicación específico te referías? Porque sí no me... No, no entendí muy bien. La parte de... Y precisamente, porque estamos pensando a nivel algorítmico y también la parte de diseño arquitectural, normalmente utilizamos o cadenas binarias, tal cual, o cadenas binarias, pero pensando en representación en punto fijo. Entonces, es más o menos para los problemas que están ahí, el benchmark de problemas, ese es el tipo de representación que utilizamos, son cadenas binarias y bueno, sobre esas se aplican los operadores genéticos, que sería la parte de selección reemplazo, pero principalmente la cruz a la mutación ocurre sobre ese tipo de representación de soluciones, cadenas binarias. ¿Ya no hay más dudas? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a la doctora Alicia Morales. Gracias. Gracias. Gracias.